de que comprarte tres carros y no tiene un aire en esta tienda igual de 4 mil póngase a vender naranja peso compre naranja peso y venda las 4 y ya de ahí usted tiene un negocio sobre el negocio oíste barbie que te he dado 4 millones en este año cuantos cuatro millones te han dado de que con cuánto se ha visto una gente heavy la ropa del 24 25 31 y día primero ponele que el tipo tengo ya aquí no estamos hablando de cuatro flow bueno con 12 mil pesos cuatro flow completo de los tenis enteros y claro pero cuando pase por una fogata tu sabes que a veces hacen fogatas los tenis se van deteriorando así la mejor villa donde usted puede venir a disfrutar con su familia venga con su familia venga con sus hermanos venga con sus amigos para usted pasala bien venga aquí que este es el mejor lugar para usted poder disfrutar y pasar un día guillermo exclusive world vendemos todo tipo de ropa al por mayor y al detalle y estamos ubicados en isabel aguilar número 131 de herrera si te quieres ganar esos 25 mil pesos para diciembre con diego good boy con la más linda de mi escuela solamente tiene que ir al concurso que está debajo de la descripción de este vídeo mi gente bienvenido una vez más a este su programa de broma la checha mi gente yo creo que por favor ustedes se suscriban activen la campanita y dejen su comentario bajo la cajita miren a este ahorita estaba discutiendo con menos man que le daré poloche más barato hablaron de 700 y que eso está muy caro bárbaro con quien con quien pasen a con tu familia el 24 está vaca no está bonita güey y no tiene un aire en esta tienda no 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 te asesoraste que yo no tengo otro vehículo tiene más de ahí sí y porque tú no te pones un aire aquí estamos sudando la gota no porque si ponemos aire se llena de tígeres entonces que compren y se vayan porque tú sabes que aquí tienes que tú tienes que tener tu aire no me vengas tú a mí con eso lo que pasa con el aire yo no le he puesto porque esta es una inversión que ella misma tiene que comprar su aire no soy yo de los míos porque ya esto se convirtió en un activo ya yo no puedo sacar más dinero de mi bolsillo invertirle porque ya se está invirtiendo a ella me comprendo como fue como fue con cuánto se viste una gente heavy la ropa del 24 25 31 y día primero atención a los tigres que contar atención a los tigres que ustedes saben que ya viene el 24 porque hay gente que tú sabes que no compran mucha ropa vamos a ponerle que el tipo tengo ya no estamos hablando de cuatro flores bueno con con 12 mil pesos lleva cuatro flow completos de los trenes enteros y claro sí pero cuando pase por una fogata tú sabes que a veces hacen fogatas los tenis se van deteriorando así por ejemplo un tigre del barrio vamos a poner que gana ocho mil pesos trabajando como tú crees que va a gastar los ocho mil que él se está ganando un 5 mil un par de tenis está mal el barrio el que tenga el barrio tiene que acomodar si comprar su tenis nuevo 90 y por ahí estaba en aquel mar apagó la luz el narizón explícame porque yo lo iba a decir de todo era lo tuyo personal con él porque le montaste una pilorita y volviste de una dale banda de tipo pero la paga no apagó la luz dale van de vaya de ahí copay a montaje que ahorita llega la mujer y le dice que no conseguiste nada en la calle cómo va a conseguir mira en el día de hoy nos encontramos con un chamaquito que para mí es un emprendedor que ha hecho su que fue el tema fue que yo lo hice que tú quieres que tú quieres que tú quieres que tú quieres el único diferente tú tenías a más tú tenías a par si hay par pero tú sabes que no han tenido la misma pegada pero tú tienes que saber que con ese tema fue que yo me hice rico suena incómodo al oído de cualquiera pero en realidad tenemos par de par lo que hiciste rico con una canción o sea esa fue la oportunidad yo la canalicé y todo lo que yo tengo ese carro allí también tuvo en el combo en el combo como quilla haciendo chiste para meterte un trompón para los contigo y te mira tu jefe a los jefes se respetan mira otro disco porque yo yo creo que hay otro que que también si yo hice uno que llama careta con la manta careta 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 carísimos con vaqueros tenemos uno con cheche como los todos que llama la bacalola lo tiramos ahí en un canal muerto porque tenía mucho no subía música y ya en menos de una semana cuenta con 35 mil views también ahí sí porque se ganó estaba muerto porque tenía un contrato que me estaba jodiendo pero ya se terminó el contrato y todos estamos bien yo conozco par de panameos conozco par de panameos que han pegado un solo tema y no se han buscado nada y ahora mismo están pasando la de caen asesoramos uno de esos tigres como fue que tú le hiciste porque han pegado más temas que tu manito y tú sabes que no tienen tienda no tienen nada no lo puedo decir no lo puedes saber cuáles son ellos son míos asesorales como la vuelta para que si vuelvan a pegar un tema y se vuelvan a despegar que no quisiera que sea así que se mantenga pegado me gustaría me entiende tiene que respetar el andaba con la manta ese duro no la gica la manta pero hay gente que anda con la manta yo dije claro pero que era que andaba más por aquí tú sabes que solamente nosotros lo conocemos pero asesor a la atención los tigres que se están impuestos por ese tenis de 1500 si tú hace un par y por 25 hijos de madre porque tú tienes que comprar no tenis de 30 si mira por ejemplo míralo a él él tiene esa encleta de un y medio y él se siente bien con ella y esa gorra que en cualquier semáforo tú la haya porque tú tienes que comprar una niuera como la mía que vale dos mil no ese tipo no va a hacer nada ese tipo no va a hacer nada mira asesorame a los tigres de cómo es que ellos tienen que hacer su diligencia para buscarse esos cuartos porque todavía el tema de ellos suena ahora mismo de los tigres bueno estoy organizado 100% en lo que tiene que ver con mi plataforma digital y todo mi vaina además tú sabes que yo soy dueño de un 25 35% del proyecto del tema lo tenemos entonces los chequecitos que llegaban no eran mucho pero yo no me lo bebía de ron número no lo cuereaba y lo guardaba ahí y empezaba a crear proyectos porque hay muchos tigres que se lo cuere porque yo soy el escritor prácticamente o sea mi escritura yo la cobraba cobraba mi r bnb cobraba también mi youtube que yo lo subí que tiene casi 30 millones una entrevista que usame tú dijiste que que el tema estaba en un canal y tú agarras te lo subiste papá para el tuyo no lo subió a su canal y yo también lo subí al mío intentan hacerme copyright pero no lo permitió él dejó que yo bregar inclusive está ahí todavía la relación tuya del alfe al 100 bacanísimo sigue bacanísimo donde él me ve me da mi cariño y mi respeto y yo también igual para él hay que tratar de hacer la paz con todo el que tiene problemas se conocen entre ellos pero que hay que solta esa vaina de mí para que los problemas de cuero duran cinco y seis años yo tengo por ejemplo yo tengo programas una gente y yo veo que esa gente no tiene malicia para mí yo lo que me han dicho que de gente de su propio entorno que él tiene mala 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 vaina para mí o sea se expresa muy feo de mí cosa que yo no me merezco entonces para mí es lo que lo siento por su mamá porque está muerta pero tú sabes que yo tengo unos calizos de uno y medio pues si tú tengo unos calizos de uno y medio no puede decir que son de 300 oye te oye te esos calizos tú lo pasas al lado de cualquier pica pollo y piencho es como sea tú lo que nunca me va a ver como por los chelizos así no pero ese por los chelizos cuesta tres y medio de 100 de la sirena que pasa un cup a tres y medio todo el mundo lo sabe un cup de tres y medio esta va a ser la entrevista donde va a ver la paz con paramba oye bien paramba te está viendo ahí y él es mío no no pero espérate mira ahí paramba te está viendo en la cámara para mí mío loco pero asociado con gente que si él es tuyo pero tuyo oye él te está viendo ahí que tú le dice ahora mismo ahí frente a la cámara él ya que tú tienes mucho tiempo que tú no habla con él paramba mira de todo corazón te voy a decir algo ya yo no tengo una en contra tuya fuimos amigos como hermano pero tú eres un ya suelta eso ya ya no voy a hacer vaina de paz suelta lo que tú quieres que él está diciendo lo que él siente porque yo te pongo con todo el mundo hacer la paz a ti con todo el mundo y tú vives matando con todo el mundo yo haciendo diligencia para ti porque yo digo la verdad no me dejaste fluir con ese muchacho se puso a hacer una vaina de unos cuernos un sonido una vaina y ahí anda con la mujer para arriba y para abajo si tú hablas conmigo aunque tú no hables conmigo yo soy capaz de aguantarte una galleta porque yo soy sonidista lo que pasa conmigo que yo lo admito lo que pasa es que tú vas a hacer prediligencia tú no te detienes claro que sí pero digo yo que me dice los cuernos de la mujer mía para andar con ella después como mochila está demasiado pariguayo y feo tuvieran de mí me dice no hablemos nunca pero te voy a meter un tabanón para que sonemos dale ahí mira si ahora mismo te escribe rochi y el alfa ponde tú te vas o pan de la alfa que rochi ni rochi porque yo tengo que decir cosas para que otros se sientan bien yo digo lo que yo entiendo que me siento bien entre rocha a mí no me tripea porque rochi es un tipo que se vende como humilde y rochi no no es humilde nada rochi es un aprovechazo tú le has tirado a rochi por dígame todos los artistas del mundo le han tirado a rochi que tú le dijiste a él que tú le dijiste a papá yo ve a ver yo que yo soy un tigre negociante bueno cabra que lo que bendiciones tenemos un par de proyectos por ahí yo sé que no es mi momento pero si tú entiendes en cualquier barrio tú no impuesto a fluir con la feria porque yo no hago nada gratis pero fluyó con la feria como 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 tú le fluyó un ejemplo tú te metes al titi tú le vas a tirar como tú le tiras yo le digo oye lo que hay rochi vamos a su un disco sí nada más para que me apoyen coge los cuartos para ti coge todo lo que le dices yo nada más quiero la paz ya eso era la paz gracias a la diligencia pero tú lo humillaste hablándole de dinero no 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 yo no me da esta piedad te coge yo sé que todo tiene un precio y si es algo monetario que yo sé que tú no me vas a cobrar igual porque nosotros no conocimos él me vio me saludó donde no más tú tienes mi cariño y mi respeto me lo dijo dos veces en dos lugares que no vimos igualmente para él pero si tú te pones a ver dentro de altitas que grabaron con el que están ahora gritando pero que eso estuvo mal porque tú hablále de dinero a nadie se le habla de dinero porque a verdad porque cuatro tiene él tú era así como tú dijiste sí es que tú no puedes coja todo y cuando a mí te iba a llamar que lo que va recogimos tanto tenga sí verdad es los mojos el que más tiene y el que quiere más todos los días quién es los mojos está bien pero que tú no podías hablarle de dinero tú le tenías que hablar de negocio que le hable de favor le pido un favor en el 2023 y va a sonar más bacano a nivel de favor que tú le vas a escoger el disco para ti todo es para ti yo nada más quiero pero por qué pero por qué yo tengo que regalar mi obra y que automáticamente tú tengo un disco con él tú puedes comenzar cobrando 25 tranquilo no o 30 todo lo que está debajo del sol de Dios tiene su momento siempre y cuando haga su diligencia y la de nosotros la estamos haciendo porque si no tuviera no se estuvieran haciendo tú le hubieras dicho a este amo una entrevista que te voy a poner algo y él lo hubiera como si que tú me vas a poner algo recuerda algo la música y este negocio no es lo mismo en la música es demasiado dinero para que la gente esté equivocada pero a la hora que tú le digas ese disco es tuyo todo lo que tú cobre es tuyo y toda la vaina pero por qué diablo yo tengo que hacer eso y le gustó el tema tú le habías puesto le habías plantado mejor negocio tú le habías dicho mira yo voy a pagar la publicidad voy a pagar la promoción de esto voy a pagar el video y que me lo meta también incluyelo también ahí pero que eres tú que necesitas no él ahora mismo es que si tú te pones a ver yo lo necesito pero yo no lo necesito yo no necesito a Rochi ¿pa' qué? ¿pa' qué te empuje? ¿pero pa' qué me empuje? ¿pa' qué? yo hago mi diligencia yo porque yo sé que todo lo que está debajo del sol de Dios tiene su momento atención talento nuevo usted lo puede lograr como lo lograron los demás quizá te tarde un poquito más pero lo vas a lograr ¿entiendes? ¿tú crees que tú lo vas a lograr? ¿yo? claro que sí maní ¿qué te hace pensar un ejemplo que tú estás diciendo de eso? ya él tiene su vaina ah mira él lo puede lograr pero vámonos con lo serio tiene que aprender más de él vámonos del lado serio si yo aprendo más del negocio cojo el negocio pa' mí llévate de mí eso es lo que tú tienes que hacer cogerlo pa' ti pero lo estoy haciendo tú no ves que me estoy estructurando de los que subieron conmigo se fueron todos y yo empecé a poner un blog aquí 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 y el único que está flota con la cabeza afuera soy yo ¿cuáles estuvieron contigo? sacando un personaje de la barba ¿cuáles estuvieron contigo? ¿cuáles estuvieron contigo? no 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 pero ¿qué son de nada? la planta, la quicada, la palamba un sin número de tigres, el lirocha ¿qué pasó con todos los cabros? su hermano, todo el mundo pero que está bien son del mismo barrio ¿qué ha pasado con esos tigres? y la relación tú y de ellos porque ustedes son amigos y hermanos la manta es mi amigo mi hermano que yo los quiero y los respeto porque es un tipo que me dio una oportunidad cuando se la pedí en su mejor momento y yo soy un tipo completamente agradecido la manta no va con lo mismo que yo porque la manta es un tipo que tiene un criterio diferente no le gusta mucho el sonido le gusta ¿tú me entiendes? yo no yo entendí que hay que ser sonidita para poder romper en este negocio porque la música va de la mano con el contenido ¿se te acuerda la vez que fui Andy a los Foques con una falda? que después que yo fui a la falda se la puso Baboni se la puso Kiko se la puso todo el mundo todito me copian el flow a mí yo digo que Baboni me copió el flow a mí de la falda y dicen que yo estoy hablando bien pero cuando viene a ver él no lo vio espérate te voy a ir si no hace tú sabes que cuando yo ve a este en falda digo yo diablo este está haciendo su diligencia claro que maldito loco con una falda ese tipo y me puso un vestido de novia y se ve todo yo lo que hago hago mi diligencia yo no me quedo manito porque por eso lo que te digo no se necesita un tercero obligado para llegar a la meta tú lo que tienes que poner de tu parte y ese que tú entiendes que es el que te puede dar el empujón al ver la diligencia tú vas a decir ven vamos a darle está bien ahora vámonos con lo serio tú sabes que tú eres un tigre emprendedor que tú sabes de cálculo yo lo voy a hacer para él le preguntaba acá para ver cómo fue que él hizo su imperio de comprar seis vehículos tu primer vehículo cómo fue son seis que tienes tu primer vehículo cinco ah ok cinco pero con un millón tú compras cinco vehículos con un millón cinco sonatas cinco sonatas dos mil nueve cinco sonatas dos mil nueve están a ciento y pico tú no sabes que él está a ciento y pico de inicial hay un primo tuyo que tenía una que lo vendió en noventa y cinco tú te vas a calcular mira te vas a poner a ciento treinta tíralo cálculo ciento treinta por seis le sobró cuarto para ponerlo bonito a todito ¿quién? tráselo todo pero no son de esos y veinte son ok n20 lf 2017 ¿cuáles son esos? los sonatas lf 2017 cuesta en ochocientos mil pesos cada uno se fue a la luz claro no pues una cosa lo que tú digas tú ves el edificio la torre que está ¿cuál? a los bosque ahora mismo allá sí ese es mía el empleado una cosa lo que tú digas aquí yo no vi ni un carrito ahí yo te vi que te tengo un motor los vehículos míos el que me conoce de aquí sabe que yo me dedico a la renta de vehículos mi vehículo yo corro con la dicha de que porque tengo mucha gente casi totalmente inclusive hay un primo del que me está matando por un carro ahora mismo que necesita un carro ahora mismo para las dos de la tarde yo no tengo tengo que ocupar un colega para poder pasarle ese buscarle un carro para pasárselo yo me dedico a la renta de vehículos me va muy bien mi vehículo está en todo rentado gracias a Dios ¿entiendes? y cada cosita y cada cosita me trae mi granito de arena porque los vehículos míos son fiados porque yo no compro al carro ¿cuánto tú cobras por cada vehículo? bueno la Cherokee cuesta 85 dólares por día la Nissan Parfum cuesta 60 el Civic cuesta 2.500 pesos diarios que lo tienen desde julio desde julio del otro año lo tienen ese carro lo tiene R8 por cierto oye que lo tiene el carro pero ese poco paga ese se te puede dar 10 mil dime lo que tú dices es que él está trabajando sí pero claro sí pero tú no tienes que estar diciendo nada que él está trabajando es muy duro R8 porque lo vi en baja en baja yo le di mi la mano que lo que tú necesitas esto para moverte cuando es porque tú le estás en baja hace el otro año tiene ya tiene apartamento ¿el? ¿un apartamento? no te estoy diciendo él está bien 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 es lo que tú no entendió esos pagos no fallan ¿de quién tú crees que son esos apartamentos? ¿de quién es? son de tú sabes mucho él me paga todos los lunes y eso es lo que a mí me hace bien tú eres un palomón y tiene que bajar ahora nosotros también tenemos nosotros comenzamos un proyecto con él que eso sí o mío que lo que él hace no escúchame nosotros comenzamos un pequeño proyecto un consorcio de banca de Jason Castro yo crea que era de oye de banca yo crea que era de limpieza desde que yo le vi el flow mira dije coño empezamos un proyecto de limpieza no hay que imagen estoy viendo los ojos tiene su flow ese morenito tiene su flow déjate de nosotros tenemos ya como 60 entre mujeres con verifón en la calle y bancas reales ¿entiendes? o sea bancas físicas ilegal compay eso eso es legal cómo va a su negocible la gente que le da que nosotros dicen arriba le puedo decir el nombre la primera y es y Castro ¿qué es? Castro y la primera nosotros nosotros que cuando esto va a terminar compadre mire agua deje tranquilo ahí él está loco él está parada esperando cuando termine mira mensaje final para esos jóvenes que están ahí vamos ya nada los jóvenes que se pongan para lo de ellos que dejen de segunda gente dejen de alabatigres de vivitigres póngase para su número si usted tiene 10 mil pesos no se lo meta de droga no se lo beba de romo coja igual de 4 mil póngase a vender naranja peso compre naranja peso y venda a 4 y ya de ahí usted tiene un negocio sobre el negocio oíste Barbie que te he dado 4 millones en este año oye cuánto 4 millones te han dado de qué de peso me fue la luna a mí